¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a URAMTOOP y bueno, ¿cómo están? Quiero saludarles y quiero compartirles que a lo mejor muchos de ustedes ya lo saben, a lo mejor muchos otros de ustedes no, pero yo antes de ser doctor, antes de ser experto en columna vertebral y ciática y todo este mundo de la columna, también fui músico profesional y bueno, soy músico profesional ya desde hace un montonal de años, ¿verdad? Entonces, bueno, quiero compartirles que próximamente el 19 de octubre, 19 de octubre, jueves 19 de octubre, me voy a presentar a tocar con los mejores músicos, con los mejores rockeros en la Arena Ciudad de México, jueves 19 de octubre, Arena Ciudad de México, ahí va a estar su servidor Ram de URAMTOOP, pero bueno, vengo como músico, que mi nombre artístico es Ramses Rock, así que vean, ahorita se va a estar buena la conferencia de prensa, están todos invitados, su servidor, amigo, doctor, el mejor rocker, va a estar tocando aquí en Rockland con los mejores músicos, el mejor tributo de rock en español, vean. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a URAMTOOP, y bueno, aquí está el hombre, como dice, The Man, el creador, el CEO de Rockland. Aquí estamos. Unas palabras que les quieras decir, que les quieras invitar a toda mi comunidad, que me ven en 40 países, amigo, y quiero que los invites porque el rock en español está con todo. No se pierdan esta experiencia, más que un concierto es una experiencia donde van a ver a más de 800 músicos tocando al mismo tiempo, 150 baterías, 150 bajos, 150 guitarras, más de 300 voces, con muchos invitados especiales, 24 canciones de rock en español, para que toda la gente venga y disfrute esta experiencia del rock en español. 19 de octubre, Arena CDMX, los boletos en Superboletos, desde 200 pesitos, aquí es que aquí los esperamos, aquí los esperamos a toda la comunidad rockera en la arena. No, hombre, amigo, eso suena explosivo, eso suena muy poderoso, ¿sí va a estar así de poderoso como suena? Imagínense si dos baterías al mismo tiempo suenan una locura, ¿cómo suenan 150 baterías al mismo tiempo? De verdad se te pone la piel chinita y es una experiencia que no se puede perder. Pues ya lo dijo el máster, hermanos, nos vemos en la arena Ciudad de México, 19 de octubre. Hermano. Y acá. Sí, así es, imagínense. Así es, es la gran diferencia que me presenta en esta edición. Es pura música en español. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.